Hoy vamos a hablar de un libro que ya tiene serie en Netflix, ya tiene película y en realidad es la primera parte de una saga de 13 libros. Yo no soy de leer sagas, pero estos son casi como autoconclusivos, pero mantienen a los mismos personajes y tienen un misterio en común. Bienvenidos a la reeta Hila. Vamos a hablar del primer libro de la saga de una serie de eventos desafortunados. Se llama Un mal principio, y créanme que este sí fue un mal principio. Habla de los tres hermanos Sonny, Gloss y Violet Baudelaire. Ellos tres están en la playa cuando llega el señor Poe, un antiguo amigo de sus padres, y le dice que ellos fallecieron en un terrible incendio y que se van a tener que quedar con un tutor legal. Según el más cercano a ellos es el conde Olaf, pero cuando ellos se encuentren con este conde Olaf va a empezar la serie de eventos desafortunados porque él los detesta. El libro fue escrito por Lemony Snicket, pero esa es la primera cosa que más me gusta, y es que Lemony Snicket en realidad es un seudónimo para Daniel Handler, un autor estadounidense que a través del personaje de Lemony Snicket se interna en la historia. Se supone que Lemony Snicket es un investigador que documenta la serie de tragedias de los hermanos Baudelaire, y descubre que el conde Olaf pudo verse implicado en el asesinato de sus padres. En este momento se me perdió el ilustrador, pero es un libro para todas las edades, miren las ilustraciones de verdad son muy lindas, yo casi muero cuando veo que tiene un ex Libris, vean ni siquiera lo he querido poner de tan lindo que está. Es un libro muy fácil de leer, de hecho tiene poco texto en cada una de las páginas, yo por eso me animé a que tengo la meta de leerme la saga completa, porque en realidad son muy sencillos de leer y atrapa muy rápido la historia. Tengo el propósito de que de esta saga me voy a leer uno en español y uno en inglés, porque los últimos no los han traducido, entonces no quiero que haber leído todos en español y que de pronto tenga que leerme el final en inglés, entonces voy a estar sacando una reseña en español y uno en inglés de la saga completa. Del libro vi la película y la serie, honestamente me gustó más la serie porque yo creo que es un poco más completa respecto a los otros libros, pero no sé si a ustedes les pasa como lectores que cuando ven la adaptación a la serie o a la película o lo que sea de cualquier libro, se les rompe la ilusión y se les derrumbe el mundo cuando notan las diferencias que tienen con el libro y se imaginan que les hubiera gustado que pasara eso en la pantalla. A mí me pasó varias veces con una serie de eventos desafortunados porque al menos en este primer libro hay muchas diferencias con la serie. Y creo que todavía no puedo decir cuál sería mi personaje favorito porque solo he leído el primero y de la serie ya no puedo confiar de tanto que me mintieron respecto al libro, pero creo que va siendo Klos. Klos es un niño al que le encanta leer y que creo que una parte que me gustó mucho fue que dice que el papá lo encontraba varias noches con su lámpara y su libro dormido. Ese sería mi crush lector si tuviera 14, pero pues 12. Esa es la primera diferencia en la serie, en la serie te dice que son casi como mellizos y miren, en el libro le llega como más abajo del hombro a Violet y en realidad tienen dos años de diferencia de edad. En la serie lo dicen pero se ven casi contemporáneos, eso creo que es la primera mayor diferencia, pero de verdad que los invito a que lo lean para que me digan qué otras diferencias encontraron del libro a la serie. Y no les quiero adelantar más, pero de verdad les recomiendo muchísimo que lean esta saga de libros, yo he leído el primero, ya les iré contando de los demás. Sí sentí la traición y la decepción hermano del libro a la serie, pero ambas son muy buenas, así que si no han visto la serie o la película véanlas, pero son imperdibles los libros. No se vayan a perder la próxima reseña de estos libros de Montana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!